El segundo esfuerzo que hace la Casa de la Cultura Y les agradezco El primero fue hace dos años El tema fue regalos inesperados Y ahorita presentan casi regalos Es como continuación Pero para adentrar un poquito Sí son regalos Pero requieren algo para ser totalmente gratis para nosotros Y lo que requieren es nuestra atención Nuestro interés en el mundo Que no es el mundo de los problemas Sino la naturaleza La creación que está a nuestro alrededor Que siempre nos está regalando Historias irrepetibles, incomparables Bueno, yo creo que proyectar es agradecer Agradecer a todos esos momentos de alegría que he recibido De la creación, de amigos, de la televisión, de documentales, de revistas Es como un tributo A las personas mismas que te dicen cosas Que sin querer te entregan tesoros Lo que quería era que fueran algo muy sencillo Lo más sencillo posible para que lo que fuera la estrella fueran las historias Entonces usé acrílicos Algo rápido, ligero, cercano a todos Y la misma expresión Son como caricaturas Lo que quería era algo muy muy sencillo Divertirme Algo que a mí me dijeron Y que se me olvidó muchos años Creo que es bueno repetirlo Te tiene que gustar lo que estás haciendo Porque no solo con que seas Ok, ya es una Ya lo superaste Y dices Voy a ser artista Pero aún siendo artista puedes engañarte Entonces hay que tener mucho cuidado De ser honesto contigo Y lo que yo hacía muchos años Y me detenía y veía a otros artistas Y esto es lo que van a ver aquí Es que dije Yo tengo que divertirme Tengo que disfrutar lo que hago Ya pinto Pero tengo que pasármela bien Y esto que están viendo es parte de ese proceso Y esto que están viendo es parte de ese proceso Y esto que están viendo es parte de ese proceso